We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Buenos días mis amores, como están? Bienvenidos sean todos Aquí estamos, ahí tengo a Lola y yo, estamos ya casi por arrancar a este road trip y los invito a que nos acompañen en este día Así que comenzamos nuestro vlog más Son las 8.29 de la mañana y estamos en Indiana Nos paramos a poner gasolina y supieran lo que nos pasó Estamos usando el GPS, es que el soldado Estamos usando el GPS de mi esposo Y el GPS nos envía por otra ruta que la encontramos rara porque nunca habíamos usado esa ruta Entonces pues yo me pongo a mirar en mi teléfono la ruta con una aplicación que yo tengo Y me da que es otra ruta menos horas, dos horas menos Pues estamos en esa de mirar que qué pasó y el GPS de mi esposo se apagó y todo Y qué pasó no sabemos, pues entonces ahora tuvimos que regresar solamente como 10 minutos Y ahora vamos a utilizar el mío para poder, pero se lo estoy contando Estamos en Indiana y vamos a seguir por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues fue muchas horas, pero les cuento un poquito porque no les grabé más Nos fuimos a descansar a las 11 de la noche Nos paramos en un hotel, descansamos a las 4 de la mañana Nos levantamos y arrancamos otra vez Llegamos hasta acá a Florida Y llegamos al destino donde veníamos, que era en casa de mi hermana A las 3 de la tarde porque nos paramos primero a ver la abuelita de mi esposo Estuvimos con ella un ratito y luego arrancamos para, nos movimos para en casa de mi hermana Y llegamos a las 3 de la tarde Así que imagínense, salimos a las 4 de la mañana del... Ya estoy perdida en los días A las 4 de la mañana del miércoles Y llegamos jueves, llegamos jueves a las 3 de la tarde Así que imagínense, me perdí, no les hablé más Porque el camino, el cansancio, pendiente a que todo fuera bien Al camino y todo eso Y nada, estoy por aquí para... De verdad que para explicarles un poquito Y para dejarles saber que el videíto pues no es mucho Así que yo les explique y les cuente de cómo fue el camino Pero quería dejarles esos poquitos de videos que les tomé Porque hay áreas que son bien bonitas Y les tomé videos de esas áreas Y quería compartirlas con ustedes Así que espero que lo hayan disfrutado Que la pasen bien Pero pues nada, gracias por haberme acompañado Por haber sido parte de esta, aunque poquito, de esta aventura Y pues nada, sin nada más que decir Muchísimas gracias por todo el apoyo Y nos vemos en la próxima Bye mis amores